Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana, soy tía Nancy Oviedo, profesora diferencial de los segundos básicos. Bienvenidos queridos y queridas estudiantes, soy tía Natalia, psicóloga del colegio. Los invitamos, como cada día lunes, a entonar con mucho respeto nuestro himno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Mañana, 31 de mayo, celebramos el Día Mundial Sin Tabaco. Esta efeméride es promulgada por la Organización Mundial de la Salud para que podamos conocer y concientizarnos acerca de los efectos nocitos del tabaco. Para esto, vamos a ver el siguiente video. Cualquier forma de tabaco es dañina para tu organismo en desarrollo. ¿Qué hay en un cigarro? Al fumar se generan más de 4.000 sustancias químicas, entre ellas, nicotina, es el químico responsable de la adicción, alquitrán, factor de riesgo para cáncer, amonio, usado en lavalosas, arsénico, un veneno conocido desde la antigüedad, DDT, sustancia incorporada en insecticidas, formaldehido, utilizado para conservar cadáveres, monóxido de carbono, impiden una normal oxigenación del cerebro y cuerpo. ¿Qué produce en el cerebro? Es una droga adictiva. Tres de cada cuatro adolescentes que fuman en la etapa escolar lo seguirán haciendo cuando sean adultos. La nicotina estimula receptores en el cerebro que producen activación de un neurotransmisor que causa placer. La dopamina. Entonces, cuando una persona fuma, sube los niveles de dopamina en el cerebro. El cerebro se acostumbra una dosis de nicotina y al tratar de dejarlo es muy difícil. Ya se transforma en una adicción. Mientras menor es la edad a la que se inicia el consumo de tabaco, mayor es el riesgo de que el cerebro se haga adicto. ¿Qué produce en el organismo? Problemas cardiovasculares, infarto, efisema pulmonar, asma, accidente cerebrovascular. Altera el proceso de cicatrización de una herida. Aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Puede producir cáncer de pulmón, laringe, nariz, garganta, esófago, estómago, vejiga, colon y recto. Produce arrugas en la piel, enfermedades de dientes y encías. Altera la percepción de sabores y olfato, mal aliento, uñas amarillas. Acorta expectativa de vida en 10 años. La decisión está en ti. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. También, mañana 31 de mayo, vamos a recordar una fecha muy importante. Se recuerda la muerte de la primera médico estadounidense llamada Elizabeth Blanco. Los invitamos a ver el siguiente video. A mediados del siglo XIX y recién llegada a Estados Unidos desde Inglaterra, una jovencita se presentó en la facultad de medicina de Geneve College porque quería estudiar aquella carrera. Las autoridades la despidieron con burla y desprecio, pero la jovencita que se llamaba Elizabeth Blanco no desmayó y presentó 12 veces más la solicitud para estudiar medicina. Al final, venciendo todas las resistencias, Elizabeth Blanco se graduó con honores con las más altas notas y de manera merecida tenía su diploma de médico profesional. Pero nadie quiso contratarla. No la llamó ningún hospital, ninguna clínica le abrió sus puertas, a pesar de haber sido la mejor graduada. Buscando otros horizontes, Elizabeth Blanco viajó a Francia para ejercer, pero su título no fue aceptado y para poder sobrevivir tuvo que estudiar para comadrona y allí se graduó en esta segunda profesión. Tras varios años, Elizabeth Blanco regresó a los Estados Unidos y por fin se decidió a colgar en la puerta de su casa una placa que decía... Elizabeth Blanco, doctora en medicina. Para entonces, su hermana Emily también sería graduado y se había convertido en la segunda mujer médico en toda la historia de los Estados Unidos. Luego la opinión pública se abrió de manera positiva hacia ellas y terminaron por crear el primer hospital dirigido por mujeres en la historia del mundo. En la inauguración de aquel espacio, Elizabeth Blanco dijo... No es fácil ser pionera, pero juro que es fascinante. No cambiaría ni un solo momento, ni siquiera el peor momento por todas las riquezas del mundo. Hoy una mujer médico ya no es una sorpresa en ningún lugar del mundo y en muchos países inclusive las mujeres empiezan a ser mayoría en las facultades de medicina. Y en estas épocas de astiagas están ellas, como en los grandes desafíos, no solo salvando vidas, sino ofrendando las suyas para salvar las otras. Y este camino de altísimos valores lo abrió una pionera, Elizabeth Blanco, la primera mujer médico profesional que estaba naciendo un día feliz. Un día como hoy, 3 de febrero de 1821. Y desde entonces, su nombre y su ejemplo son un orgullo para las mujeres y para los hombres de todo el mundo. Nos despedimos esperando que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien y a cuidarse. Y como siempre, recordamos la medida de prevención, el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!